Hola amigos, yo soy el camarada Bowser y por el momento les voy a mostrar el videojuego que estoy jugando en estos momentos, un juego llamado Mafia 3, pero primero les voy a mostrar mi perfil del Xbox One, me pueden encontrar con Majestad Bowser, tengo más de 2000 seguidores amigos y también tengo mi propio club, si compro un Xbox One pueden encontrar mi club, nomás ponganle en búsqueda y va a aparecer como Bowser Clan, ahí está, somos por momentos se me hace que somos como 450, 451 en total, de miembros de muchos miles de clubs, cada persona puede hacer su propio club, entonces este es el personaje principal que es Lincoln Clay, es un afroamericano y te puedes vestir, hay muchos vestuarios amigos, también hay unos que los puedes comprar, esos son los de soldado, porque Lincoln Clay fue un soldado en la guerra de Vietnam, supuestamente en el juego, esos son los trajes formales, acá más elegantes y están los especiales, verdad, que esos de manejo, me gusta el revolucionario, de federal y el mejor de todos es el último, que es el clásico, que es como el traje italiano que usan en Mafia 1 y 2, entonces este personaje como pueden ver es un afroamericano, es la primera vez que un afroamericano es el protagonista en un juego de mafia, que por cierto me estoy robando un bochito rosita, muy bonito, este videojuego está basado supuestamente en 1968, fue una época muy difícil en Estados Unidos, una época cuando aún no aceptaban a los negros, ya tenían derechos, se podían votar y toda esa onda, entonces hay mucho racismo, van a ver muchos americanos tipo nazis y ya sabes que se creen superiores, entonces te tienes que unir con los italianos y con Vito, que Vito viene siendo el personaje principal del Mafia 2, verdad, yo pensé que iba a ser Vito otra vez en este videojuego, pero le cambiaron, no estaba muy de acuerdo yo con esa idea, yo quería seguir siendo un mafioso italiano, pero Lincoln Clay es un muy buen personaje, y yo creo que fue una muy buena movida, este videojuego amigos es como si fuera el cruente faro, cualquier cruente faro, del 3 hasta el 5, verdad, en una cuestión que es, puede robar carro, puede matar, te tienes que escapar de la policía, si hace mucho desmadre, pero ahí tiene algunas cosas que no tiene el cruente faro, que viene siendo, no tiene motos, no tiene helicópteros, no tiene aviones, no tiene line, está la manera que están diciendo, fuck Bowser, pues que tiene este juego, tiene mucho mejor historia que cualquier guante faro, pues hasta el momento no la ha vencido, pero me gustan mucho los temas de estos tiempos, de la historia de Estados Unidos y de los afroamericanos, entonces te dejo, como les digo, no tiene line y todo eso, pero me gusta más, se me hizo más, más entretenido, lo estoy gustando más, porque el guante faro es, a mí se me figura que es lo mismo, es, nomás le agregaron dos personajes más, y gráfica, sí tiene line, pero no sé, nunca me he llenado un guante faro después del San Andrea, ya fue, no sé, mi hype se fue bajando, y no tiene este tipo de muertes, como el que ven ahorita, ¿verdad? Entonces, como les digo, tiene mejor historia, los personajes están más interesantes, me gusta el modo stealth, me gusta que te puedas esconder, ¿verdad? y estar así escondidito, tipo Assassin's Creed o Hitman, eso es lo que me gusta de este videojuego, y las gráficas también son buenas, no tan buenas como las de Grand Theft Auto, bueno, Grand Theft Auto es un videojuego de 2013, este es de 2016, pero aún así, el guante faro tiene muchísimas mejores gráficas que este, yo creo que este videojuego, sí le faltó unos seis meses más, ¡pum! seis meses más para que estuviera 100% acompletado, el mundo no está tan interesante, pero me gusta que no esté tan grande, ¿verdad? por ejemplo, el mapa de, me gusta los videojuegos de historia, no tengo tiempo para estar jugando mucho en línea, Grand Theft Auto es un videojuego, que si nomás puedes comprar dos videojuegos por año, la mayoría de la gente está comprando Grand Theft Auto y un FIFA, ¿verdad? o un Call of Duty, entonces, como les digo, el Grand Theft Auto tiene infinidad de cosas que pueden hacer y le están agregando contenido gratis, cosa que este juego nomás lo están metiendo, DLC que tienes que comprarlo y todo eso, pero como yo no tengo tiempo para estar jugando en línea y toda esa onda, pues con eso, con esto me conformo con una buena, una buena historia, supuestamente la historia para vencer este juego, ¡bam! un headshot, duran como, ¡uh! doble headshot casi, duran como 24 horas, más aparte de todas las cosas que pueden hacer, mí ese pendejo me está tirando molotos, pero hay un charco ahí, entonces, como les iba diciendo, tiene muchas misiones secundarias, puedes controlar zonas, liberar a prostitutas, hasta hacer contrabando de marihuana, amigos, entonces hay muchas cosas que hacer, ahorita apenas soy nivel muy bajo, soy nivel muy bajo, entonces no puedo tener una pistola y un rifle, todavía no puedo tener más vida o más inyecciones de adrenalina o más pistolas porque apenas voy iniciando el videojuego, se puede decir que tengo como unas 6 horas, entonces este es el primer jefe que tienes que matar en este videojuego, es el primer jefe, te me dice que son como 4 que tienes que vencer, pero último que tienes que vengar, porque te dan un balazo en la cabeza, amigos, por eso Lincoln Clay tiene una rajada, aquí le dije, ¿por qué la tiene?, ¿qué le pasaría?, le dieron un balazo en la cabeza, lo traicionó, uno de sus mejores amigos se quedó con Cisnero, mató a su padre y su medio hermano lo mató también, entonces tiene que vengar y tiene, no nomás, como típico todos los videojuegos, no nomás se conforma con matarlo, tiene que, tiene que supuestamente como muchos videojuegos han visto eso, quiere matar a estos capitanes, a los familiares, a los empleados, a todos, para el último que vean que no tiene nada en el mundo y después matarlo, ¡tras!, eso es lo que quiere verlos sufrirles, supuestamente la muerte es mucho para ellos por lo que hicieron, matarle a su papá, a su medio hermano, esto, y faltarle ese respeto, traicionarlos, ¿verdad?, entonces eso se trata más o menos el videojuego, entonces si hay chicas desnudas, pero no puedes tener relaciones con ellas que yo sepa, no es como el grande faro que puedes ir y cogerte una vieja cuando tú quieras, en este videojuego si está un poquito más limitado toda esa onda, pero es un videojuego muy, muy entretenido, como lo estoy diciendo, y me gustó los jefes, los personajes, los carros, aunque todavía no he desbloqueado los carros que yo quiero, los puedes subir de nivel, los carros, los puedes poner llantas, para que sean más rápidos y toda esa onda, pero, ¡pliiiiiis! Me gusta este videojuego, es como les digo, me gustó más el modo historia que cuente Faro, porque me gustó que puedes esconderte, agarrar cover como tipo Gears of War y se andan gritando, aunque sí, la inteligencia artificial de los monos no es tan buena, o sea, el juego no es perfecto, no estoy aquí como para decirles que este juego cúmplenlo ya y es una obra extra, no, nada que ver, tiene sus fallas también el juego, pero yo sí lo estoy disfrutando mucho y eso es lo importante, disfrutarlo amigos, por eso dejé que pasaran casi un año para ya meterle tiempo que quiero, aparte no había tenido tiempo, pero jugarlo a mi paso, a mi paso estoy, yo estoy consciente que este juego lo voy a meter mínimo unas 30 o 35 horas, entonces estoy poco a poco jugándolo, gozándolo, tomando mi tiempo, que eso es lo que importa, es lo más importante amigos, tomar tu tiempo, gozar la historia, no escuchar, pues ya saben los rumores, las críticas del videojuego que nada más hay en las páginas que nada más quieren destruir los videojuegos, entonces es como les digo, este videojuego por el momento aún no lo acabo, este segmento es solamente para demostrarles que videojuego estoy jugando ahorita, y mira estoy adentro de un carnaval, mira que hermoso se ve la luz, los efectos, es un carnaval amigos, como el tipo de Joker, verdad, el guasón de Batman, entonces, bueno, ahorita voy a usar lo que es el francotirador, quisiera usar la escupeta y todo eso, pero como no puedo tener un rifle o una escupeta, entonces preferí este, me gusta, wow, se ve muy profesional porque, como les digo, Lincoln Clay estuvo en la guerra de Vietnam, entonces es un soldado entrenado, sabe cómo usar las armas, no nomás es un don nadie que de repente empezó a dar una pistola y mató a todo el mundo, no, nada que bien, él sabe combatir, sabe tirar golpes, defenderse, o sea, tiene tácticas militares, verdad, que eso es muy importante porque el personaje principal anterior de Mafia 2, Vito, él era un italiano como, ah no, él sí estuvo en la guerra también, ay qué pendejo, casi me equivocaba, pero hay muchos, como los personajes, bueno, muy lejos, el personaje principal que es el gringuillo ese que a la mujer le ponen los cuernos con el maestro de yoga, él no sabe pelear ni nada, pero pues en el juego ahí sale, verdad, el otro negro, no me acuerdo, a CJ o algo así se llama, no me acuerdo, también, o sea, no tiene historial de combate y todo eso, pero pues está en el juego, hace todo lo que él quiere, y como les digo, este videojuego, obviamente, tiene mejor modo de historia que 40 Faro porque se enfoca más bien en la historia, no, no tiene línea, entonces es obvio y que obviamente va a tener mejor historia y los DLC dicen que están buenísimos, entonces voy a tener que comprar también el Season Pass en el futuro, pero por el momento yo estoy bien feliz, amigos, estoy jugando el NBA Playgrounds, lo compré para el Xbox One, subí un video a partir, ya lo tenía para Nintendo Switch, este cuando Splatoon, Nintendo Switch, y el Street Fighter también Nintendo Switch, entonces este es más bien mi juego de historia, mi juego para hacer lo que yo quiera tomar en mi tiempo y todo ese pedo, verdad, entonces, ay cabrón, aquí como que se está laggeando esta chingadera, eh, pero como bueno amigos, ahí están viendo que los efectos y las gráficas y las expresiones faciales de los personajes si están muy, muy bien hechas y este es, eh, como les digo, uno de los enemigos, pero es de los, bueno, son de los sayos, no es tan importante como, mira ahí se ve su rajada, que les dije que le dieron ahí la bala, entró hacia ese lado y llega hasta atrás y atrás se ve el hoyo donde salió la bala, ya hay otras zonas que se ven mejor obviamente, pero no lo puede grabar en esta vez, pero amigos, espero que les haya gustado este gameplay de un videojuego llamado Mafia 3D, el estudio, eh, 2K, 2K, verdad, entonces este videojuego salió para, eh, para PC, Xbox One y Playstation 4, y se lo recomiendo, y está más barato, lo pueden encontrar como en 20 dólares usado o como en 25 dólares nuevo, está barato y vale la pena invertir las horas, verdad, porque es un videojuego muy bien hecho, entonces amigos, me pueden seguir en Facebook, Instagram y en Xbox One como Magistar Bowser, espero que les esté gustando el video, y no, hasta la próxima amigos, más saludos a su camarada Bowser, adiós. Gracias. 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 Gracias.